Va entrando una troca con vidrios muy negros No la reconozco, reporta un puntero Pues pónganle colas, se escucha en los radios Y estén bien alertas por si son contrarios Con gente artillada las rocas salieron Y no la encontraban Empieza el suspenso Pasaban minutos y no aparecía Recorren las calles con adrenalina Después de un buen rato la localizaron Le hacen la parada y más le pisaron Ya le dimos chance pero no hace caso Y aquí no se juega Que lluevan balazos La troca frenó, ya sabía lo que hacía Todos le apuntaban y nadie salía Del ambiente tenso se olía el silencio Y después de un momento las puertas se abrieron Sereno y pisteando se baja un chabalo Digan para quien trabajan y ahorita arreglamos Te crees muy gallito pues ya te enredaste Nuestro jefe es fulano Y ese fulano es mi padre Disculpenos viejo pero esto nadie lo esperaba Mi padre ordenó checar como su gente reaccionaba Prueba superada La troca frenó, ya sabía lo que hacía Todos le apuntaban y nadie salía El ambiente tenso se olía el silencio Y después de un momento las puertas se abrieron Sereno y pisteando se baja un chabalo Digan para quien trabajan y ahorita arreglamos Te crees muy gallito pues ya te enredaste Nuestro jefe es fulano Y ese fulano es mi padre Disculpenos viejo pero esto nadie lo esperaba Mi padre ordenó checar como su gente reaccionaba Prueba superada